Jeremías 48. Sobre Moab. Así dice Yahvé Zebaot, el dios de Israel. Hay de Nebo, porque has sido saqueada. Está confusa, has sido tomada Kiryatayim. Está confusa la acrópolis ya no nadada. Ya no existe la pres de Moab. En Jezbón han planeado su ruina. Vamos y borremos la de entre las naciones también a ti, Madmen, se te hará callar. La espada te va a la saga. Gritos desde Joronayim, devastación y quebranto grande. Quebrantada fue Moab. Asensió ir los gritos de sus pequeños. La cuesta de Lujit, llorándose la suben, y a la bajada de Joronayim gritos desgarrados se oyen. Huiz, poneos en salvo, haced como el honadro en el desierto en réplica tu confianza en tus obras y tus tesoros, también tú eres tomada, y sale que hemos desterrado, sus sacerdotes y jefes a una, viene el devastador a todas las ciudades, y ni una ciudad se salva. Y se pierde el valle, y es asolada la meseta. Tal ha dicho Yahvé. Dalas, a Moab, porque ha de salir volando, y sus ciudades se volverán desolación sin nadie que las habite. Maldito quien haga el trabajo de Yahvé con dejadez, y maldito el que prive a sus espada de sangre. Tranquilo estaba Moab desde su mosedad, y quieto se estaba en sus atalayas. Nunca fue trasegado, ni al destierro marchó. Por eso le duraba su gusto, y su sabor no se picó. En pero, he aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo le he de enviar decantadores que lo decanten. Sus vasijas vaciarán, y sus odres reventarán. Se avergonzará Moab de Kemos, como se avergonzó la casa de Israel de Betel, en el que confiaba. ¿Cómo decís? Valientes somos, y hombres fuertes para la guerra. Moab está devastado. Han escalado sus ciudades, y la flor de sus mancebos bajaron a la matanza, oráculo del rey cuyo nombre es Yahvé Sebaot. El infortunio de Moab es inminente, y su calamidad se precipita. Lloradle, todos sus vecinos y todos los que conocen su nombradía. Decid, cómo ha sido quebrantada la vara poderosa, el báculo precioso. Desciende del honor y siéntate en la tierra seca, población hija de Dibón, porque el devastador de Moab ha subido contra ti, ha destruido tus fortalezas. En el camino para Teyotea, población de Aroer. Pregunta al fugitivo y al escapado. Di, ¿qué ha sucedido? Confuso está Moab porque fue destruido. Ululay Clamad, anuncia en el Arnom que ha sido saqueado Moab, y la sentencia ha llegado a la meseta, a Jolón, a Yasai y a Mefaat, a Dibón, a Nebo y a Bediblatayim, a Kiryatayim, a Bedgamul y a Bedmón, a Kerillot, a Borra y a todas las ciudades de la tierra de Moab, las lejanas y las cercanas. Se partió el cuerno de Moab y su brazo se rompió, oráculo de Yahvé. Emborrachadle porque contra Yahvé se engrandeció. Moab se revolcará en su vómito, y quedará en ridículo él también, pues que, ¿no te pareció a ti ridículo Israel? O quizá entre ladrones fue sorprendido, que siempre que hablas de él meneas la cabeza. Deja las ciudades y acomodaos en la peña, habitantes de Moab, sé como la paloma cuando anida en las paredes de las cimas, hemos oído la arrogancia de Moab. Es muy arrogante. Su orgullo, su arrogancia, su altanería y la soberbia de su corazón. Conozco, oráculo de Yahvé, su presunción, y que sus bravatas no son como sus hechos. Así que, por Moab ulularé y por Moab entero gritaré. Por los hombres de Kirgeres suspiraré. Más que se lloró a Yacer lloraré por ti, oh viña de Simba. Tus sarmientos pasaban la mar, hasta Yacer alcanzaban. Sobre tu cosecha y sobre tu bendimía el saqueador se abatió, y fue quitada alegría y alboroso de Carmelo y del país de Moab, y el vino a los trujales he quitado, no se oye el grito alegre del pisador, ya no se oyen gritos. De tanto gritar en Jezbón, hasta el Ale, hasta ya llegaron las voces desde Soar hasta Joronayim, Eglat Selicilia, porque también las aguas de Nimrim se han trocado en aridez. Quitaré a Moab, oráculo de Yahvé, de subirse al alto e incensar a sus dioses. Por eso mi corazón por Moab como flauta resuena, porque cuanto habían guardado se perdió, pues toda cabeza ha sido rafada y toda barba raída. En todas las manos arañazos y en todos los lomos saco, en todos los terrados de Moab y por sus calles todo el mundo se lamentaba, porque he quebrantado a Moab como vaso de desecho, oráculo de Yahvé. ¿Cómo has sido destruida? Ululad. ¿Cómo ha vuelto la espalda Moab con vergüenza, y ha venido a ser Moab la burla y el espanto de todos sus vecinos? Porque así ha dicho Yahvé, ve como cual un águila se remonta y extiende sus alas sobre Moab. Tomadas fueron las plazas, y las fortalezas ocupadas. Vendrá a ser el corazón de los valientes de Moab en aquel día como corazón de mujer en parto. Devastado está Moab que ya no es pueblo, porque contra Yahvé se engrandeció. Pánico, olla y trampa contra ti, morador de Moab, oráculo de Yahvé. El que huya del pánico, caerá en la olla y el que suba de la olla será preso en la trampa, porque voy a hacer que se llegue a ella, a Moab, el año de su castigo, oráculo de Yahvé. A la sombra de Jezbón se pararon sin fuerza los fugitivos, cuando fuego salió de Jezbón y llama de la casa de Sijón, y devoró las sienes de Moab y el cráneo de los hijos del ruido. ¡Ay de ti Moab! Pereció el pueblo de Quemos, pues han sido tomados sus hijos en cautiverio y sus hijas en cautividad, pero yo haré volverse a los cautivos de Moab en días futuros, oráculo de Yahvé. Hasta aquí la sentencia de Moab.